Cambio de rumbo en el IBEX 35 que por fin ha roto su racha bajista y ha cerrado con una subida del 1,24%, lo que le ha permitido acercarse a los 8.800 puntos aunque no ha podido recuperarlos. Día ha sido otra vez protagonista de la sesión, esta vez ha tocado subir, ha cerrado con avances del 12%. Los bajistas siguen cerrando posiciones en su capital después de haber recogido beneficios por las fuertes caídas que ha registrado el valor. IAG también ha cerrado con una importante subida del 3% después de anunciar que repartirá dividendo y a la espera de sus resultados que presentará mañana. Destacar que los 5 pesos pesados del IBEX han cerrado con subidas con especial atención a los dos bancos más importantes BBVA y Banco Santander que han cerrado con subidas superiores al 2%. De hecho Banco Sabadell ha sido el único banco que ha cerrado en negativo lo que hace que se profundice más en sus caídas y se acerque a sus mínimos históricos. Bank Inter ha presentado hoy sus resultados hasta septiembre y ha informado de que su beneficio ha sido superior a 400 millones de euros. Su consejera Dolores Dancausa ha señalado que asumirán el coste del 1% de las hipotecas nuevas si el Supremo ratifica su fallo. Por otro lado Mediaset ha sido el farolillo rojo de la sesión arrastrado por los malos resultados que ha tenido A3 Media que ha informado de que su beneficio ha caído un 17% a A3 Media ha caído un 10%. En Europa los inversores han estado atentos al Banco Central Europeo y a su reunión de política monetaria donde todo se ha mantenido igual. Se han mantenido los tipos de interés en el 0% y la retirada de los estímulos económicos en el mes de diciembre. Por su parte Mario Draghi ha señalado que Europa no está preparada para un Brexit duro. Mientras tanto Wall Street cotiza con subidas después de las importantes caídas de ayer y el euro ha perdido los 1,14 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.